Me engañé, te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos, pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no consigues lo que buscas, no lo niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero, yo fingí igual que tú, te besé con pasión, pero no fue el calor de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no lo niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero. Yo fingí igual que tú, te besé con pasión, pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no lo niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero. Sincero, fallaste, no consigues lo que buscas, no lo niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, fuiste mi gran amor, por eso tiemblo, con solo pensar que a otro besas, que otro comparte la tibieza, del dulce fuego de tu cuerpo. Fuiste mi gran amor, por eso llevo el eco cristalino de tu risa, y soy como un errante esclavo, que busca en el pasado tus caricias. ¿Alguna vez, cuando la soledad abra la puerta, reclamarás en vos, Bajaví, presencia y abrazada tu almohada, llorarás de mi ausencia? Fuiste mi gran amor, por eso tiemblo, con solo pensar que a otro besas, que otro comparte la tibieza, del dulce fuego de tu cuerpo. Fuiste mi gran amor, Fuiste mi gran amor, por eso llevo el eco cristalino de tu risa, y soy como un errante esclavo, que busca en el pasado tus caricias. Fuiste mi gran amor, Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi a dejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi tan cerca de mi casa Y te vi a dejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Que tuve ganas de llamarte Que tuve ganas de llamarte Y en tu corazón quizás Y en tu corazón quizás Y en tu corazón quizás Así vives sufriendo Porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre pelando Por alguien que no te supo amar Mujer, deja de lado tu pasado Y vives desesperada Nunca es tarde para comenzar Y no ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy amando Y no me canso de esperar Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen manito Deja esa vida y venga acá Conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Así vives sufriendo Porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre penando Por alguien que no te supo amar Mujer, deja de lado tu pasado Y vives desesperada Nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando No ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy amando Conmigo Conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y venga acá Conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo, pero no es marido Deja esta vida y de matarte conmigo Donde siempre nos juntamos, donde siempre nos amamos Donde siempre quiero verte, donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero, donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle, donde siempre allí estaré Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Entre los dos Donde siempre nos juntamos, donde siempre nos amamos Donde siempre quiero verte, donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero, donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle, donde siempre allí estaré Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Entre los dos Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas lo jurado entre los dos Entre los dos Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia, no pides mi presencia No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvida mis errores Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia, no pides mi presencia No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvida mis errores Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir ¿Por qué quieres volver? Si ya no hay nada entre los dos Que nos obligue a soportar Lo falso de este amor ¿Por qué quieres volver? Si es imposible continuar Este cariño que quedó En un recodo del camino Aléjate de mí No quiero verte más Ni pronunciar tu nombre Aléjate de mí No quiero verte más Hoy empiezo a olvidarte Qué pena Qué pena Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero verte más Ni pronunciar tu nombre Aléjate de mí No quiero verte más Hoy empiezo a olvidarte ¿Por qué quieres volver? Porque quieres volver Si ya no hay nada entre los dos Que nos obligue a soportar Lo falso de este amor ¿Por qué quieres volver? Porque quieres volver Si es imposible continuar Este cariño que quedó En un recodo del camino Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero verte más Ni pronunciar tu nombre Aléjate de mí No quiero verte más Hoy empiezo a olvidarte Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero verte más Ni pronunciar tu nombre Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero verte más Hoy empiezo a olvidarte La distancia entre los dos Es cada día más Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que da tu retirada Cuando te hayas sido ya Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no No te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy todo Todo tuyo Dulzura Dulzura Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo, de mi no, no te lleves nada Porque ya lo tienes todo, yo soy todo, todo tuyo La distancia entre los dos, es cada día más grande De tu amor y de mi amor, no está quedando nada Sin embargo el corazón, no quiere resignarse A escuchar el triste adiós, que da tu retirada Ya son las diez en el reloj y es hora de volver a continuar la vida Afuera está el mundo que no comprende nuestro amor Ya son las diez en el reloj y mientras peinas tus cabellos Ante el espejo del salón, me refleja tu triste sonrisa Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas Y la llama de este amor queda encendida Amor, amor, el tiempo repite sus latidos Y la tristeza invade los sentidos Cuando son las diez en el reloj Ya son las diez Y es hora de volver a continuar la vida Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas Y la llama de este amor queda encendida Amor, amor, el tiempo repite sus latidos Amor, amor, el tiempo repite sus latidos Y la tristeza invade los sentidos Cuando son las diez en el reloj Ya son las diez en el reloj Y es hora de volver a continuar la vida Afuera está el mundo que no comprende nuestro amor Ya son las diez en el reloj Y mientras peinas tus cabellos ante el espejo del salón Se refleja un triste sonrisa Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas Y la llama de este amor queda encendida Amor, amor, el tiempo repite sus latidos Y la tristeza invade los sentidos Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas Y la llama de este amor queda encendida Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas esperas de vuelta a casa como quisiera sentir tu cuerpo en mi piel es mi esperanza la que aflora en este momento cuando veo que no te tengo aquí en mi cama y doy vueltas y vueltas pensando solo en ti y en mi esperanza que espera por ti sabiendo que me rechazas y doy vueltas y vueltas pensando solo en ti y en mi esperanza que espera por ti sabiendo que me rechazas como quisiera saber que me amas tu que me amas como quisiera saber que tu me esperas de vuelta a casa como quisiera sentir tu cuerpo en mi piel es mi esperanza la que aflora en este momento cuando veo que no te tengo aquí en mi cama y doy vueltas y vueltas pensando solo en ti y en mi esperanza que espera por ti sabiendo que me rechazas y doy vueltas y vueltas pensando solo en ti y en mi esperanza que espera por ti sabiendo que me rechazas si dejas de quererme dímelo y no de frente quiero saberlo de boca de ti no de otra gente si cuando nos juramos sinceridad para toda la vida no fue solo por hablar promesas de amor ni gajas de pan fue un juramento ante Dios esos que nunca se olvidan y aunque ya no me quieras y aunque ya no me quieras ningún poquito deja de seguir soñando que soy tu dueño y si te faltan fuerzas para decirlo dime que ya no me amas si te faltan fuerzas y matarás mis sueños si cuando nos juramos sinceridad para toda la vida no fue solo por hablar no fue solo por hablar promesas de amor ni gajas de pan fue un juramento ante Dios esos que nunca se olvidan y aunque ya no me quieras y aunque ya no me quieras ningún poquito deja de seguir soñando que soy tu dueño y si te faltan fuerzas para decirlo dime que ya no me amas y matarás mis sueños y aunque ya no me quieras ningún poquito deja de seguir soñando que soy tu dueño y si te faltan fuerzas para decirlo dime que ya no me amas y matarás mis sueños y aunque ya no me quieras ningún poquito deja de seguir soñando que soy tu dueño y si te faltan fuerzas para decirlo y cansamos en USA canta querida canta que quiero verte feliz canta amor lindo lo importante que él hiciera Canta, querida, canta, que quiero verte feliz, canta, amor mío, lo importante en la vida es, sí, la felicidad, canta, querida, canta, que quiero verte feliz, canta, amor mío, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, que quiero verte feliz, canta, amor mío, lo importante en la vida es, amor mío, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, que quiero verte feliz, canta, amor mío, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, canta, querida, canta, que quiero verte feliz, canta, 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 querida, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, querida, canta, amor mío, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, querida, canta, cariño, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, cariño, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, cariño, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, cariño, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. Canta, querida, canta, cariño, lo importante en la vida es, sí, la felicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que regalaré una rosa si un beso me das Que regalaré una rosa si un beso me das Que regalaré una rosa si un beso me das Querida, te extraño, no entiendo por qué te das Si no me das un besito, la rosa se va a marchitar Te quiero, te amo, por siempre te voy a amar Bien sabes que eres mi vida, mas nunca te voy a dejar Que regalaré una rosa si un beso me das Que regalaré una rosa si un beso me das Que regalaré una rosa si un beso me das Que regalaré una rosa si un beso me das Te regalaré una rosa si un beso me das Te regalaré una rosa si un beso me das Mi vida, te voy a una rosa, te la voy a regalar Si tú me das un besito, te la podrás tú llevar Querida, te extraño, por siempre te voy a amar Si no me das un besito, la rosa se va a marchitar Te regalaré una rosa si un beso me das Te regalaré una rosa si un beso me das Te regalaré una rosa si un beso me das Te regalaré una rosa si un beso me das Yo quiero hablar con usted Y decirle que la amo Que pienso con usted volver Y desde ahora comportarme muy bien Estoy arrepentido Estoy tan angustiado Mas ahora sé muy bien Cuando la amo Aunque el mundo quiera cambiarme Yo seguiré por mi camino Mas yo sé que mi destino pertenece a usted Oh mi amor Yo quiero hablar con usted Y decirle que la amo Que pienso con usted Que pienso con usted volver Y desde ahora comportarme muy bien Estoy arrepentido Estoy tan angustiado No hasta ahora No hasta ahora sé muy bien Cuanto la amo Aunque el mundo quiera cambiarme Yo seguiré por mi camino Mas yo sé que mi destino Que mi destino pertenece a usted Oh mi amor Yo quiero hablar con usted Y decirle que la amo Y decirle que la amo Que pienso con usted volver Y desde ahora comportarme muy bien Estoy arrepentido Estoy tan angustiado Mas ahora sé muy bien Cuanto la amo Mas ahora sé muy bien Cuanto la amo Mas ahora sé muy bien Cuanto la amo Da tantas vueltas el mundo Y no es posible Poder olvidar Poder olvidar Cuanto te he amado Se me vienen de pronto Los recuerdos Y me pongo A soñar con el pasado Da tantas vueltas el mundo Que una tarde Iré a verte sin motivo Y alargaré mi mano Quedamente Para que tú La estreches con cariño Y me dirás Si aún mi amor No has olvidado Y me dirás Si puedo esperar Volver contigo Porque la de mi corazón Consola hablarte Y ya son tantas Las ansias de besarte Porque late mi corazón Consola hablarte Y ya son tantas Las ansias de besarte Da tantas vueltas el mundo Y no es posible Poder olvidar Cuanto te he amado Se me vienen De pronto los recuerdos Y me pongo a soñar Con el pasado Da tantas vueltas el mundo Que una tarde Iré a verte sin motivo Te alargaré Te alargaré mi mano Piedamente Para que tú La estreches Con cariño Y me dirás Si aún mi amor No has olvidado Y me dirás Si puedo esperar Volver contigo Porque la de mi corazón Consola hablarte Y ya son tantas Las ansias de besarte Porque la de mi corazón Consola hablarte Y ya son tantas Las ansias de besarte Y da tantas vueltas el mundo Ya se ha ido Mi tristeza Ya se ha ido Y hoy comienzo A dejarte en el olvido Sé que tienes Un amor que te comprende Y es posible Que te guste estar con él Porque todo El cariño que juramos Ha quedado Como cosa ya pasada Ni recuerdes Que una vez fuimos amantes Y de hoy en adelante Para ti seré un extraño Ya se ha ido Mi tristeza Ya se ha ido No me nombres Cuando él esté contigo Va a notar El temblor Que hay en tus labios Y que me amas Va a pensar Que aún me amas Porque todo El cariño que juramos Ha quedado Como cosa ya pasada Ni recuerdes Que una vez fuimos amantes Y de hoy en adelante Para ti seré un extraño Para ti seré un extraño Que me amas Y que me amas Va a pensar Que aún Me amas Te vas Porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño No te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Y quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Que no quieres Más que a nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiera Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras O no Yo soy Tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Y quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Que no quieres Más que a nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiera Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras O no Yo soy Tu dueño Lentamente Mis penas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte Demostrar Que más No puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi Dios Qué breve fue Tu presencia En mi hastío Qué tibias fueron Tus manos Y tu voz Como lucierna Gallebo tu luz Y disipó Las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende Temblando Sin el azul De tus ojos De mar Que se han quedado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el templo En el templo De mi Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje Más horrendo De este drama Sin final Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Sombras Nada más En el templo De mi voz Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el templo De mi voz Sombras Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor No lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De razón Estamos viviendo Viendo las horas Que van pasando Las viejas Discusiones Se van perdiendo Entre las razones Porque el tiempo Pasa Nos vamos Poniendo viejos El amor No lo reflejo Como ayer A todos Dices que sí A nada Digo que no Para poder Construir Esta tremenda Armonía Que pone viejo A los corazones Porque el tiempo Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor No lo reflejo Como ayer Porque años atrás Robar tu mano Robarte un beso Era forzar el momento Se hacía parte de una verdad El tiempo El tiempo pasa Nos vamos Poniendo viejos El amor No lo reflejo Como ayer Era la luna llena Que asomaba Que asomaba su carita En la cordillera Eran los mil colores Que tenía su carita En la noche aquella Era su calor Lo que sentía O era que tal vez Se sentía El sol Era la luna llena Era la luna llena Que asomaba su carita En la cordillera Eran los mil colores Que tenía su carita En la noche aquella Era su calor Lo que sentía O era que tal vez Yo presentía El sol El sol Lo que sentía Ser Lo que sentía Los cuidados O era de O era de ¡Lucho, yorka, yorka, yorka! ¡Lombre, pleno, lombre, pleno! Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera Eran los incolores que tenía su carita la noche aquella Era su calor lo que sentía, fuera que tal vez sentía el sol Despierta que llegó la mañana, salgamos a encontrar el sol Por un caminito de nubes, salgamos a pasear tú y yo Quizás nos haga bien, sentirnos niños otra vez Y volar, y volar, hasta el arco iris alcanzar Y volar, y volar, hasta el arco iris alcanzar Cuando tú tengas una pena y el sol no brille para ti Corre sin parar por los campos y acuerda un poco de mí Quizás nos haga bien, sentirnos niños otra vez Y volar, y volar, hasta el arco iris alcanzar Y volar, y volar, hasta el arco iris alcanzar Señalándome la gente Ya no puedo vivir más Le dirás que todos mienten Que te adoro locamente Y que no dicen la verdad Si tú sabes que te quiero Que por ti mil veces muero Tienes que acallar las cosas Que andan ya de boca en boca Repartiendo su veneno En las cosas del amor Nunca podrán Ser más que dos Porque es un convite más Te la mandando No puedo más Si todos los latidos De mi amante corazón Solo a ti te pertenecen Por derecho Por amor Lo que va de boca en boca No, no te debe importar Si al Señor crucificado ¿Qué podemos esperar? Señalándome la gente Ya no puedo vivir más Le dirás Que todos mienten Que te adoro locamente Y que no dicen la verdad Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día Se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio trocillos De felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quieras Hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa Llena de dolor Ella me dejó llorando Así olvidar Pudiera que pudiera Adiós Ella me dejó llorando Así olvidar Que pudiera Si pudiera Adiós Fue una nube Que en el cielo El viento Desdibujó Fue su amor Por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena Se agiganta El tiempo Ha pasado Y no No pregunta Por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa Llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Ella se dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Fue una nube Que en el cielo El viento El viento Desdibujó Fue su amor Por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena Se agiganta El tiempo Ha pasado Y no No pregunta Por mi nombre No escribe Una carta Todo lo olvidó Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sí Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Sí Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sí Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Sí Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sí Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Yo sé Que me estás olvidando Por mí ya lo puedes hacer Ya lo he notado en tus manos Me lo contaron tus ojos Me lo dijeron tus labios Con tu tan frío besar Yo sé que tú piensas dejarme Por mí ya lo puedes hacer Frente de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Ya lo he notado en tus manos Me lo contaron tus ojos Me lo dijeron tus labios Con tu tan frío besar Yo sé que tú piensas dejarme Por mí ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar Sonríele a la vida Vamos, seca ese llanto Porque quizás mañana Olvides lo pasado Vamos, sonríele a la vida Que un amor se muere Y supe hacerte triste Llora porque te quiere No llores más No llores más Olvides lo que quieras Vamos, seca ese llanto Vamos, seca ese llanto Vamos, seca ese llanto Vamos, sonríele a la vida Vamos, seca ese llanto Porque quizás mañana Olvides lo pasado Sonríele a la vida Que un amor se muere Y sufre al verte triste Llora porque te quiere Yo te amo Desde que te amo Desde que te vi Y creo que nunca Me olvidar Me olvidar Me olvidaré de ti Vamos, sonríele a la vida Amor, seca ese llanto Porque quizás mañana Olvides lo pasado Olvides lo pasado Y bebiendo poco a poco Tus caricias Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Dulce, dulce, dulce niña Ayer cuando tu cuerpo Se estremecía Como una frágil rama Como una frágil rama Como una frágil rama Te queda el viento Y al estrecharte Entre mis brazos Te decía Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Estoy bebiendo Poco a poco Tus caricias Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo quiero Busco en tus ojos Mi esperanza Y busco Entre tus labios Todo el fuego Te quiero Y me quieres De ese modo Tan antiguo Que en la actualidad Poco se quiere A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento más culpable De tenerte Eres Mi presente Y mi pasado En mi vida Eres toda mi ansiedad Y mi deseo Y mi deseo Te quiero Y me quieres De ese modo Tan antiguo Que en la actualidad Poco se quiere A veces A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento Más culpable De tenerte Me embarga la tristeza Por tu partida Te alejas de mi vida Sin un adiós La nave que te lleva Se lleva mi alma A Dios le pido calma Por este amor Dicen que el tiempo Borra las penas Tu piel morena No olvidaré Vuelve a mi vida Que desespero Por ti yo muero Mi dulce amor El corazón El corazón que late Enamorado Se queda destrozado Por un adiós Cuando el amor se pierde En el recuerdo Dejando el lado izquierdo Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Dicen que el tiempo Borra las penas Tu piel morena No olvidar No olvidaré No olvidaré Vuelve a mi vida Que desespero Por ti yo muero Mi dulce amor El corazón que late Enamorado 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 Se queda destrozado Por un adiós Cuando el amor se pierde En el recuerdo Dejando el lado izquierdo Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Ya son las diez En el reloj Y es hora de volver A continuar la vida Afuera está El mundo que No comprende Nuestro amor Ya son las diez En el reloj Y mientras peinas Tus cabellos Ante el espejo El salón Me refleja Tu triste sonrisa Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama De este amor Queda encendida Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Cuando son las diez En el reloj Ya son las diez Es hora de volver A continuar la vida Amor, amor Las horas Las horas aprisionan Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama De este amor Queda encendida Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Cuando son las diez En el reloj En el reloj Ya son las diez En el reloj Y es hora de volver A continuar la vida Afuera está El mundo que No comprende No comprende Nuestro amor Ya son las diez En el reloj Y mientras Peinas tus cabellos Ante el espejo De un salón Se refleja Un triste sonrisa Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama De este amor Queda encendida Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama De este amor Queda encendida Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Amor, amor Las horas aprisionan Amor, amor Amor, amor Si me alejé llorando Por esa mujer Que fue falsa y mala Y se llevó mi querer Esa lágrima Y ese recuerdo Que un día yo lloré Que un día yo lloré Fue de mi primer amor Que hoy siempre recordaré Se han quedado Se han quedado estos recuerdos Que en mi mente Te llevaba Por esa falsa mujer Que siempre recordaré Son gratos los recuerdos Que quedaron en mi mente Por esa falsa mujer Por esa falsa mujer Por esa falsa mujer Porque en lágrimas lloré Esa lágrima Y ese recuerdo Que un día yo lloré Fue de mi primer amor Que siempre recordaré Que cosa linda mi amor, quererte Que cosa linda mi amor, amarte Que cosa linda mi amor, tenerte Que cosa linda mi amor, besarte Hoy como aquel día junto al mar Los dos volvemos a encontrar Viejos recuerdos que nos unen Hoy con mucho más amor que ayer Los dos volvemos a prometer Amarnos mucho toda la vida Que cosa linda mi amor, tenerte Que cosa linda mi amor, amarte Que cosa linda mi amor, quererte Que cosa linda mi amor, besarte Hoy como aquel día junto al mar Tu nombre escribo sin pensar Que el mar travieso borrará Hoy se alegra tanto mi corazón Pero no sabe que él como ayer Con el verano se marchará Que cosa linda mi amor, quererte Que cosa linda mi amor, amarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.